¿Qué pasa manes? Yo soy Lovie23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog pospartido. Real Sporting de Gijón 1, Real Oviedo 0, el Derby de Asturias se queda en casa. Antes de nada, como siempre, agradeceros a los que veis estos vídeos, evidentemente también a los que participáis en la caja de comentarios, a los que compartís el contenido en redes sociales y obviamente sean bienvenidos todos los nuevos suscriptores. No olvidéis activar la campanita para no perderos ningún vídeo. No voy a hablar de likes, haz lo que quieras. Si te gustó lo que viste ayer, déjame gusta. Si no, pues no. Y sí, tengo que pediros disculpas porque estoy subiendo el pospartido más tarde de lo habitual, pero ya que os explico muy fácil lo que pasó. Ayer, cuando acabó el partido, pues cayeron unos vasos, la noche tuvo disfrutona, sonó el teléfono, me llamó el alcohol, tuvimos gozadores, hoy me levanté tarde, ya pasáis les 12 del mediodía y ¿sabe lo que hice? Pum, salí a tomar el vermú más de putuchil que Dios sin que me jodiese absolutamente nadie, comí casi a las 5 de la tarde, luego tuve tirado viendo otra vez el partido, pues por matizar y volver a revisar alguna cosina que me ponían en redes sociales que habíamos atracado y venga, vamos a dejarnos de pijáis, ahora os lo explico y pues ahora me puse a grabar. Y además, deciros que después, hacia las 11 de la noche o así ya para cerrar el domingo, tendréis el vlog de ayer en el estadio. Vale, ahora vamos a hablar del partido. Y vamos a empezar por el principio, el recibimiento, me pongo vuestros pies. La verdad que el recibimiento fue espectacular, sin duda alguna yo no te sé decir si fue el mejor, porque sí que es cierto que hubo recibimientos muy gordos cuando jugábamos playoff o partidos ya en los años de los ascensos, pero es que el de ayer fue increíble. Yo no sé cuántísima gente habría en los aledaños del templo, todo el mundo cantaba, todo el mundo gritaba, todo el mundo animaba, no sé cuántos bengales se tizaron, porque yo creo que si no se tizaron 100 bengales no se tizó ninguna, era todo humo rojiblanco, increíble, brutal, mis 10. Ahí ya el primer golpe al derbi pegóse fuera al campo. De hecho, de la que iba para el campo, que bueno, va parándote la peña, el Opi, ¿qué? ¿Cómo quedaremos? ¿Una foto tal? ¿No sé cuánto? Oye, que vi el tubillo y calenteme y mira, pues mira el recibimiento y tal. Oye, pues mira, yo alégrome que desde este pequeño altavoz o las redes sociales que son el Opi23, pues si os valió para calentaros un poquillín y ir al recibimiento ahí, eh, ya está, el trabajo fecho. Bueno, llegamos al partido. La alineación. Era lo que comentamos en el prepartido, con el tema de la lesión de Hassan, con el tema de que había que tomar algunas medidas cautelares, porque el Guajín Hoshín igual no estaba para todo el partido, entonces igual había un cambio de sistema y ayer hubo cambio de sistema. Salimos con un 4-2-3-1, vamos a decir de esta forma. Portero-Cuba, ya sabéis que estábamos sin Yáñez, lateral derecho Pascanu, eje de la zaga hubo un cambio, salió Robert Pierre, entró Insua, que volvía de la lesión junto con Cali, Pablo García, que jugó por cote, luego teníamos en el doble pivote un Nacho Méndez-Rivera con Villalba enganchando por delante, banda izquierda Gaspi, banda derecha Otero y arriba Yuca. Es que justo en el vídeo que hice el día antes era lo que comentábamos, que igual había que tocar alguna piecina porque el 4-4-2 nos lo tenían un poco mamau, igual había que meter a alguien ahí en el medio del campo para hacer un poquito más de superioridad y pum, M.A.R. dijo, che, vamos a hacer eso. ¿Que no oye por qué lo haya dicho yo? Ya lo sé, hombre, ya lo sé, que yo de fútbol no sé nada. Yo de fútbol no sé nada, nada, pero se hizo. Y por lo que sea, funcionó. Además, desde bien pronto. ¿Qué me decís del gol de Nacho Méndez? Vaya mirlazo que marcó el guajín. Balón que queda ahí, no sé qué tal, y celpera, ¿sabes lo que voy a decir? Bum, ferrucha la gallu. Ferruchola, metió y maera, tum. Comba perfecta y a la escuadra. Estatua del portero. Golazo. De esta temporada, bueno, hay buenos goles. Pero ojo el de Nacho Méndez, eh. No sé si pone true dentro del top 3. Vaya golazo. Minuto 3, 4, fue algo así. Mandando en el marcador ya desde bien pronto. Tengo que decir que el partido fue un partido trabao. No fue un partido de muchas ocasiones, no fue un partido super vistoso. El Oviedo, ¿qué fue lo que hizo bien? Bueno, pues que entraron mucho por banda y que tiraron muchos centros. Pero muchísimos centros. No sé, igual tiraron 30 centros. Que hayan rematado a puerta. Te recuerdo uno, creo que fue Dani Calvo. Puede ser Dani Calvo. De cabeza, que pega por encima de la red en la portería de Cuba. Y poco más. Así que me doy cuenta. Esos son los centros. Podríamos decir que tuvo más el peso de la pelota el Oviedo. Que tuvieron más el control, como lo queráis llamar. Pero bueno, también os digo. Que cada vez que cogía el balón Rivera, bailaban todos alrededor de él. El partidazo que se clava en Rivera. Escúchame, cátedra. Director de orquesta. Hizo lo que salió del rabo. Rivera centrado, abusando. Exagerado. La verdad que de la primera parte, así a ocasiones clares y tal, que recuerde, aparte del gol, tampoco hay mucho más. Lo que ven siendo una primera parte putuchil. Creo que hubo una ocasión que tuvo el Oviedo bastante clara, eso sí, que fue entrando en por banda. Dieron como un pase atrás y no la consiguió rematar, que era prácticamente un pase de la muerte. Pero fuera de eso, lo que ya tiró esa puerta que haya tenido que intervenir Cuba... Es que... Llegamos a la segunda parte y aquí ya hubo un poco más de salseo y comedia. Los cambios que hizo M.A.R. fueron prácticamente para volver a jugar con un 4-4-2. Porque mete a Mario González, mete a Hassam, quita a Yuca, quita a Villalba, a Robert Pierre, quitó a Pascanu... Ah, mira, hablando de quitar a Pascanu, recuerdo una que corta a Pascanu espectacular. Que, bueno, una contra que nos hicieron, no sé si fue en la primera parte o en la segunda, no lo recuerdo. Pero sí, que fue abajo en SEGA, increíble. Acabo de acordarme, justo hablando de lo del cambio. Y luego también metió a Varane, bueno, en fin. Yo no lo entendí muy bien, porque, coño, vas ganando, está funcionándote más o menos el sistema y vuelves a un 4-4-2. Sí que hay verdad que metiste a Hassan, Hassan... Hombre, notabase que estaba jodido de lo del otro día de Zaragoza, se notaba. Pero, bueno, al final, oye, todavía tuvo alguna acción uca así interesante de regatinos y tal, pero bueno. Y, bueno, luego hay que analizar un par de jugajes que, pues, los lloros fueron brutales y el intento de atraco criminal. Hay una falta, ¿vale? Que pita falta. Y una falta de Pablo García, que lleve fuera del área. Por lo tanto, pita falta fuera del área. En el lateral del área hay un jugador del Oviedo que regatea, además regatea hacia banda, no hacia adentro. Pablo García hace falta, ¿vale? Pega ahí un toque. Jugador cae, el árbitro pita falta fuera del área. Pero, por lo que sea, piden penalti. Yo no sé si ye que igual hay una norma que dice que cuando estás en una distancia prudencial del área por fuera del área y juegues contra el Sporting, si te hacen falta fuera del área, puedes pedir penalti. Igual hay una norma que hay, que no me extrañaría que la hubiera, pero creo que ni el árbitro que está a pie de campo ni el VAR que revisa esa jugada se saben tampoco esa norma. Entonces, de momento, no vamos a pitar faltes fuera del área, penalti en contra del Sporting, ¿vale? De momento. Por lo tanto, tuvo bien árbitra. Y luego la otra jugada, la que ye el colmo de los colmos, la que me hizo en ese preciso instante cuando llamaron a revisar al VAR. Hice así, toqué cartera, móvil, llaves del coche y tal. Tenía lo todo, ¿vale? No me habían robado nada. Dije, hostia, qué raro, viendo esto que acaba de suceder aquí. Pues bueno, Varane con Paulino. Si no me equivoco, creo que era Varane. Pero no, creo que era Varane con Paulino. Una jugada ahí que Paulino nota la presencia de Varane. Y, bueno, pues hay un leve contacto. Un leve contacto, como pueda ser en el fútbol, lo que viene siendo una disputa de balón. Pues bueno, Paulino coge y, como aquí pegaron tres tiros en la nuca, cae. El árbitro no ve nada. Todo correcto, no pasa nada. Tenemos el VAR. El VAR interpreta que hay una jugada revisable. Una jugada que puede ser que el árbitro de campo haya pasado desapercibida y que haya que echar una segunda visualización para, a lo mejor, esclarecer los hechos y pitar penalti. Perfecto. El tema bien cuando, y tenéis los audios que los podéis escuchar, podéis buscarlos. Creo que los subió Gol Televisión. Los compartí yo en mi Twitter por si queréis buscarlos. Cuando lo llamen para ir a ver la repetición ahí a la pantallina del campo, el del VAR está constantemente insistiendo, diciendo que hay contacto. Que revise y que hay contacto. Que mire bien que hay contacto. Que se fije bien, especialmente bien, porque hay contacto y epitable. El penalti y epitable. Insistiendo, 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 insistiendo. Presionando al árbitro de pie de campo desde la sala BOR. Cuando los de la sala BOR solamente tendrían que decir, oye, Gallo, creemos que puede ser penalti. Vete a velo. Y punto. No tienes que opinar porque el que tiene que tomar la decisión y el que está en el pie de campo. Entonces tú lo que tienes que hacer es llamarlo, ponéis las mejores imágenes y que él decida. Aquí no. Aquí lo que hicieron fue llamarlo, intentar condicionarlo, ponéis las imágenes. Y el árbitro, con algo que me sorprende bastante, que llehe un criterio lógico y con personalidad, decide no pitar penalti porque no llehe penalti. Pues ahí ya, eh, buh, hola de su puta madre, buh, brr. En fin. Cine. Lo intentaron, lo respeto. Quisieron meternos la puñalada. Quisieron dejame sin las llaves del coche. Quisieron quitarme la cartera. No pasa nada. Esta vez no pudisteis. Pudisteis la semana pasada, la anterior. No sé cuántas nos la prepararon. Esta, por lo que sea, no. Y es lo que hay. Siguió el partido, transcurso normal, tuvimos una muy clara con Villalba, que no os lo dije, que a portería vacía remató de cabeza, sacó la por encima de la portería. Casi era más difícil fallar la que meterla. Me cago en la puta, Villalba, no me jodas. Y luego ya, bueno, pues calentó, se subió a un córner el portero del Oviedo y tuvimos una contra que Mario González, a portería vacía, a portería vacía, literal, desde un poco más adelante del medio del campo, tiró y pues tiró la fuera. Podríamos haber quedado perfectamente 3-0, pero no fue así. Ah, por cierto, la falta aquella lateral, tiró la Colombato e hizo muy buena parada a Cuba. Una parabuca bien ahí al palo, bien. Y ya estaría. Un derbi simple. Tres puntinos que quedaron en el templo. Que además nos vienen genial, compañero. Veníamos del partido contra Zaragoza, del partido contra Ferrol. Veníamos de perder dos partidos. El último nunca sabíamos perdido, Lu. Y con estos tres puntinos nos enganchamos. Además, perdió Español con Racing de Santander. Tres puntinos al Español. Hubo el empate el otro día de Lega. Dos puntinos al Lega y al Levante. Bueno, oye, vale, sí, acaba de ganar el Eibar, que justo estuve viendo lo antes de ponerme a grabar. Pero bueno, oye, no pasa nada. Estamos ahí en la pomada. Seguimos en la pomada. Las redes sociales están que arden. Según la gente, pues el Sporting pegó un atraco histórico. Yo escucha. Sí que es pita Messi penalti. No me extrañaría que me lo pitaras. Pues pita lo perfectamente, porque y el Sporting. Pero por una vez, por una vez, hubo justicia. Y no se pito. Derbi gané en casa. Y lo que hay. Y después, nada, tras la victoria, los jugadores que hicieron como siempre, una celebración de ir hasta el fondo, saludar, tal, no sé qué, unos abracinos, vestuarios y otra cosa. No hubo vuelta al ruedo, no hubo celebración post-champions. Hubo una celebración como las que se hacen el 100% de las veces que se ganan el Molinón. Lo mismo. Porque bueno, es que al final no subimos. No hicimos nada más que ganar tres puntos este partido. Y el objetivo está claro. Seguir en la pomada hasta el final. Hay que seguir luchando. Ya lo visteis. Ganes un partido, pum, enganches arriba. Venís de perder dos, que ya te ves fuera de playoff. Ahora, pum, vuelves a estar metido en la pomada. Y semana que viene, jugamos en casa otra vez contra el Valladolid. Cuidadín, ¿eh? Otro partidazo que se avecina. Y por cierto, que os lo dije en el otro vídeo, si queréis podéis pillar el billetín exclusivo del Brujo Kini, ¿vale? Tenéis abajo, os dejo abajo la info, ¿vale? Contactéis con ellos. Cuesta 10 pavos, el valor Y0. O sea, obviamente, Y más que una coleccionista. Tiene aquí abajo, si os fijáis, el número exclusivo. Bueno, bien con... O sea, el material Y, material de billete real. Aquí está, una auténtica maravilla. Una virguería. Y si, por ejemplo, pilláis una tirada tocha, pues yo qué sé, imagínate que sois de una peña o algo y queréis pillar 100, pues van a haceros un descuento. Van a haceros precio paquete o yo qué sé cómo coño lo llamarán. Porque todo lo que se recaude, además, va para la Fundación Hermanos Castro. O sea, que chill. Y nada más, que muchísimas gracias por ver el vídeo. Os leo en la caja de comentarios. Espero que lo hayáis pasado bien. Y un poco más tarde tendréis el vlog del día. Sale mucho famoseo en ese vídeo, yo os lo digo. Sale gente muy pepina. Venga, chavales, que tengáis buen arranque de semana. Un abrazo, Puxa Sporting. Y ya lo que hay.